Ya estamos de vuelta acá en nuestro capítulo conversando con Valesca Gatica sobre las capacidades diferentes. Valesca, antes de habernos ido al corte, nosotros estábamos hablando de la discapacidad motora. ¿Cuáles son las causas? ¿Existen causas quizás que pueden afectar a que un bebé nazca con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de capacidad diferente? Bueno, las causas son diversas o multifactorial, por decirlo de alguna manera. Las causas pueden ser, por ejemplo, el bajo peso del bebé. ¿De la terapia? Claro, el bajo peso del bebé al momento de nacer es una causa que está considerada como en el fondo puede generar algún grado de capacidad diferente y llevarlo, por ejemplo, a constituir en un futuro cercano una parálisis cerebral. El otro factor es cualquier alteración que haya ocurrido en el proceso del embarazo. A lo mejor la madre, sin saberlo, se sometió a ciertos eventos o noxas que podían hacerle daño. Por ejemplo, muchas veces el tema de los pesticidas, todo eso se ha visto de que eso afecta en el fondo y muchas veces ha generado malformaciones en los niños. El otro es, también está señalado en la literatura, la técnica médico-quirúrgica. A veces el bebé viene, por ejemplo, con un diámetro craneal, quizás un poco más del promedio, ¿no es cierto?, y eso dificulta la técnica médico-quirúrgica al momento de nacer. Entonces también puede generar el efecto, ¿no es cierto?, de que no llegue oxígeno al cerebro. En el caso de los pesticidas y ese tipo de elementos, también está, por ejemplo, el efecto de la vitamina A o el ácido retinol. Los receptores de esa sustancia no están en la membrana de las células, por decir que en la cara externa de las células, sino que están en la cara interna, es decir, en el núcleo. Por lo tanto, a veces si la madre no sabe y por X motivos está tomando algún tratamiento para el acné, por ejemplo, que se da muchas veces la vitamina A, puede generar una malformación en el niño. Porque va a llegar, esa sustancia va a llegar al núcleo de las células del bebé. ¿Algún tipo de, algo, alguna alimentación, algo así? La alimentación, quizás, a lo mejor algunas madres que, ¿qué pasa con el tema del tabaco, de las drogas, del alcohol? Que lamentablemente muchas mamás, estando embarazadas, consumen esta droga. Claro, también, bueno, primero cuando mencionabas lo de la nutrición, hace 40 años en Chile estaba el problema de la desnutrición. De ahí también surgió el INTA, ¿no? En Santiago, asociado a la Universidad de Chile. Ahí están los estudios de la doctora Cordero y el doctor Monkiewer. Bueno, la nutrición actualmente, no tenemos desnutrición en Chile, pero tenemos otro concepto que se llama malnutrición, que es una dieta no balanceada, no equilibrada, que es más bien... Bien llamada obesidad. Claro, con exceso de carbohidratos, o cargada a los carbohidratos. Entonces, eso también puede afectar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el proceso de gestación, hay una fase que las células comienzan a dividirse, que se llama proliferación, y en ese tiempo, las células necesitan una muy buena alimentación para obtener su energía y seguir dividiéndose. Entonces, eso lo puede afectar. Y puede generar, no solo una... para el cerebro, puede generar cualquier otro rastorno, cualquier otra patología. En el caso del alcohol... ¿El consumo de drogas de una madre embarazada? Claro, también, también, sí, absolutamente, sí. En el caso del alcohol, ahí hay bastante literatura, el alcohol es una molécula que difunde fácilmente, por todas las membranas de nuestro cuerpo, de las células, pasa muy fácilmente. Por lo tanto, una de las recomendaciones es que no consuma, o que obviamente el consumo sea muy acotado, pero se sugiere que no. En el caso del tabaco también, el tabaco ahí es mucho mayor, o sea, realmente que eso no ocurra. Entendiendo que el tabaco va generando... genera una vasoconstricción, porque el tabaco libera, ¿no es cierto?, la nicotina, y la nicotina en el fondo va a ser percibida por receptores, que son unas estructuras que están en la cara externa de la célula, y esos receptores, cuando son llenados por la nicotina, ellos se activan, y lo que generan es una contracción, por ejemplo, pueden generar una contracción de los vasos sanguíneos, una contracción de distintas estructuras. Puede llegarle menos sangre, por ejemplo, menos flujo sanguíneo al bebé. Y eso... Por eso afecta. Y eso, gracias a Dios, ahora se sabe, porque antiguamente, o sea, hace 20 años atrás, las mamás seguían fumando, y hacían su vida prácticamente normal, o sea, y eso puede... Sí, si la madre fuma o la mamá es bebedora social, por ejemplo, es bueno que se informe a la brevedad de su estado. Si ella está o no embarazada, eso es crucial, lo sepa. Hay que pensar siempre en los bebés, en nuestros hijos, en nuestros niños, y bueno, y estar atento, tú nos decías hace un rato, estar atento a ciertas actitudes que ellos pueden presentar en diferentes casos. Quizás te quiero invitar acá a que tú nos digas en la pantalla qué cosas, qué tips nos puedes entregar, a qué debemos estar atentos para consultar a un especialista, para ver quizás si puede o no puede existir algún tipo de capacidad diferente. Yo diría, en mi vida clínica, yo considero que los mejores evaluadores o las mejores personas capaces de detectar algo extraño, distinto, diferente en sus hijos son los padres. La mamá, el papá, la familia directa, a veces los tíos, los hermanos, son los primeros que detectan capacidades o algún movimiento distinto, distinto a lo habitual. Por lo tanto, yo creo que si los padres, la familia directa, ve algún movimiento que no lo hace bien, que no gira bien, o que en realidad cuando escucha el cascabel en un costado el niño realmente sonríe frente a ese estímulo y cuando lo posicionan en el otro oído el niño no genera el mismo movimiento, la misma reacción, es porque algo está pasando. Eso es un aspecto importante. El otro es que muchas veces los niños toleran muy bien, muy fácilmente, esta posición de espalda, muy bien de espalda. Es importante, esto ya es una recomendación, el desarrollo de los niños debe ser tanto en la posición de espalda como en la posición de guatita, por sobremanera la posición de guatita, porque esa posición permite en el fondo que los músculos se desarrollen de mejor forma, que la estructura ósea vaya cargando peso y también se activan una serie de sensaciones en el cuerpo del niño, sensaciones de posición y de movimiento. A veces los niños pasan mucho en los coches o en las cunas y uno ve este signo que es clásico, que en la zona de la nuca, en la cabeza, ve poco pelo. Eso es una alopecia en el fondo porque el niño pasa mucho cargado de espalda, su cabecita. Entonces es importante ponerlo en posición de guatita para facilitar el desarrollo de los niños, en el fondo. Entonces, y también ir investigando y preguntando, ¿cierto?, constantemente la vista de los pediatras. Sí, absolutamente. Y preguntando, claro, tú dices ponerlo de tal posición, pero ojo también con la edad que tenga. Claro, bueno, eso agradezco la pregunta porque el desarrollo motor del niño o físico es en todos los planos de movimiento. O sea, es no solo de espalda, sino que también de guatita. Así como hay un desarrollo, hay algo que debe pasar al momento, desde que nace hasta el mes de día y ahí sucesivamente hasta que se pone de pie y camina, eso se describe no solo en la posición de espalda, sino que también en la posición de guatita. Por lo tanto, desde el momento en que nace, el niño debe ser ubicado tanto en la posición de espalda como en la posición de guatita. Y ahí, de esa manera, se va desarrollando, va generando estrategias de movimiento y de esa manera después comienza a girarse. Uno de los problemas más importantes que ocurre mucho en nuestro país es sentar al niño a muy temprana edad. El sentar al niño a muy temprana edad va a generar alteración a nivel de su columna lumbar, también va a generar algún grado de alteración en sus caderas, también de la columna cervical, y entendiendo por sobremanera que las caderas están en formación. Otro aspecto que es... ¿Hay que sentarlo, disculpa, sobre los cuatro meses? ¿Después de los cuatro meses? Gracias, es una buena acotación. La postura de sentado es una postura transitoria. Es una postura transitoria donde el ser humano pasa por ella. Pasa por ella, por ejemplo, está acostado y va a buscar un cascabel, algo que le llama la atención, él pasa por ella y lo toma y vuelve a jugar o de espalda o de guatita. Lo ideal es que juegue de guatita. Por lo tanto, el estar sentado es una posición transitoria. Y en rigor, un niño pasa por ese estado y le acomoda más alrededor de los nueve meses. Perfecto. El otro aspecto que quiero señalar es que no es recomendable que los niños anden en este sistema de los andadores, sean ubicados en los andadores. Los andadores pueden ser muy útiles para los padres, sobre todo cuando el niño o la niña es inquieta, porque permite moverse, pero también no solo genera accidentes, sino que me voy a refirir a algo motor o postural que genera alteraciones en la postura, a nivel cervical, a nivel lumbar y a nivel de las caderas. Así que el andador no es un buen instrumento. ¿El andador, al igual que estos mismos aparatos que son estáticos, que como que saltan ahí? Sí, también, no es un buen instrumento. ¿Es lo mismo? Sí, no es bueno, no es positivo para su desarrollo motor. Lo más positivo para ello es tener una especie de corral amplio, amplio, no de estos que se venden comercialmente bien amplio, cerrar a lo mejor una esquina de la casa, poner una colchoneta, juguete, y ahí el niño va a interaccionar y nunca le va a pasar nada, porque nunca va a caer más abajo del suelo, o sea, nunca le va a pasar nada, nunca se va a caer nada. Y ahí se va a desarrollar bien y jugar con él, etc. Perfecto, entonces tenemos muchas formas de prevenir, ¿cierto?, que nuestros hijos tengan algún tipo de discapacidad diferente, tenemos que poner atención, tenemos que consultar a los especialistas, pero por sobre todas las cosas nosotros también como sociedad tenemos que ayudar a integrar a estos niños, a estas personas adultas que ya sufren algún tipo de capacidad diferente. ¿Cuál es tu receta? ¿Cuál es tu fórmula? En una palabra, ¿cómo podrías definir quizás de qué forma nosotros podemos incluir a ellos? A ellos que muchas veces quizás se piensa que ellos son los que se tienen que adaptar a nosotros, pero yo bien entiendo que no, que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. Bueno, en una palabra, y desde el corazón, empatía. Empatía significa ponerse en el lugar del otro, desde el corazón, es decir, realmente todo el ser de uno ponerse en el lugar del otro, en el lugar del paciente que está en silla de rueda, el que está con muleta o que requiere alguna asistencia, de cualquier edad. Y no esperar un evento, el evento familiar o cercano que a un amigo le pasó, y bueno, yo ahora sociabilizo más con él, me he sensibilizado más con el tema. No esperar eso, ni tampoco esperar algo que es muy espectacular que pasa en nuestro país y que nos sensibiliza a todos, que son las campañas de Teletón, las cuales yo apoyo fuertemente. Soy muy seguidora de las líneas de Teletón, que se hace una vez al año. Pero no debemos esperar ese momento, sino que debe ser un continuo. Y lo mejor es empatía, es ponerse realmente en el lugar del otro. Perfecto, un millón de gracias, Valesca. Gracias a ti, Valesca. Gracias por habernos acompañado hoy día acá en este entretenido e interesante programa de Agenda Región. Y bueno, ustedes amigos ya escucharon acá a la docente de la Universidad de Talca, ¿cierto? Podemos prevenir, tenemos que estar muy atentos a todos los movimientos, a todas las cosas que generan nuestros hijos. Y también tenemos que poner uno en el lugar del otro, ser empáticos y ayudar a que las personas que poseen algún tipo de capacidad diferente puedan pertenecer a la misma realidad que nosotros. Al final somos todos iguales. Que estén muy bien, hasta pronto. Gracias.